Swansea, Centro Médico Capilar, les ofrece el tiempo. Para salir de dudas, se lo preguntamos ya a José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues yo muy bien, encantado de saludarte y deseando escucharte a ver qué nos tienes que contar. Parece ser que vamos a tener buen tiempo, ¿no? Sí, este fin de semana, y no solamente el fin de semana, sino también los que tengan puente, el Puente del Pilar, tiempo totalmente diferente al del pasado que tuvimos el cordonazo de San Francisco. Tenemos en capas altas una dorsal anticiclónica que nos asegura estabilidad con altas presiones en superficie, así que tiempo soleado con pocas nubes, quizás algunas nieblas por la mañana en el oeste de la región, ya que los vientos dominantes van a ser del noroeste, va a soplar cierto débil en el valle, con temperaturas muy agradables al mediodía, pero ojo por las noches que hará frío. Fresquito por la noche y por la mañana, ¿se mantendrá esa constante a partir del día 12 del Puente del Pilar o se prevén cambios? Pues parece que los pronósticos indican que tenemos 15 días por delante de tiempo bastante estable, con anticiclón y altas presiones. Pues es lo que estaban deseando escuchar los vendimiadores. Más sobre el tiempo en Meteosojuela.es. Querido José, muchísimas gracias, buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Gracias, buen día.